Que lo que, que lo que mi gente Es un RD en la casa Recuerden que andábamos En el Porsche aquí Casualmente lo dejé por aquí mismo También, claro que sí Para ver si agarramos Este Porsche Este bendito Porsche, como ustedes pueden ver He cogido la de Caín para yo poder llevarlo Allá A la vaina No tiene gasolina Pero tengo bidón Tengo bidón pero no me deja poner eso Haga aquí en el bidón de gasolina Y ajá No me deja, debe estar fuera de tu vehículo Para utilizar Ok, que debo estar afuera Entonces como debo estar afuera Déjame hacerlo ahí El vehículo ya tiene un tanque Vamos a salir atrás de un AME bro Para que nos ayude Y le vamos a dar algo a la AME Pasa la llave, ven para yo manejar Que lo que No me deja, está bloqueado Todo depende Como se llama ¿Por qué razón fue que lo de cocotar? ¿Por qué razón fue que lo de cocotar? A la consola fue automáticamente Ok, yo voy a verificar también ¿Cómo que se llama? Ok Bueno, deja resolver eso mi gente Dejen ver ese caso Hablamos ahora Bueno mi gente Vamos caminos realmente para lo AME A ver que lo que es A ver si Si logramos Conseguir nuestro vehículo Este Este vehículo está como raro Tiene un jankulebro loco What the fuck What the fuck Mi gente Ese vehículo A mí me Me han dicho De que pechaba la carrera Y varias vainas Pero realmente como que no me ha dejado No sé por qué Pero Lo importante es que estamos haciendo el intento De recuperar Déjame manejar si tú quieres loco Por favor Aquí de ellos no El diablo Y que vaina que esto tiene loco Esto está como exagerado Esto que tiene Esto parece un extraterrestre Este carro No eso no No ¿Cómo es? Eso no es nada Lo otro Si yo tengo Yo no tendría un carro así En verdad Loco En verdad En verdad Está muy exagerado Déjame ver si es la suspensión Que hay que subir Lo pego La suspensión Está daña loco La crece Vamos a ver si vemos un amé Por aquí Le voy a dar algo de dinero Para que me ayude en eso Es verdad loco Estoy cansado Estoy cansado Entonces el propósito de muchachones Encontré ese amé Para yo darle algo de dinero Pero yo le voy a dar como 5 millones Realmente Porque O sea Porque sale de mí Pero A un amé Yo no sé lo que yo cobra Por hacer eso Yo de igual manera Le estaré preguntando Que cuánto me cobra por eso Y ahí ustedes van a saber A ver si vemos un amé Bueno así que Deja ver Mano izquierda Es perdido Loco Es por aquí Estos los matando Se dice Por pasar uno Estamos llegando El hueso Lo que es que lo que es Dale para ahí Para lo amé Entra para ahí adentro A ver A ver si hay gente Vamos a ver Que es lo que es muchachones Ya se hizo de noche Aja Frénalo aquí Entonces vamos a ver Hay que poner algo aquí Como Tipo Tipo Que se vea de día Yo lo que no recuerdo Cuál era de los dos Realmente yo no recuerdo Yo sé que era uno de estos No era este verdad Que huevo Que huevo Rey Acabo de poner un huevo Grandísimo Hola crack Mi nombre es Donato Roo Roo Voy a ponerlo ahí Modo maravilla Roo Como ha sido una carrera Roo Arcángel la maravilla Que lo que Ebro Que lo que Que lo que Dale Ven Vamos Que lo que tu quieres Una carrera Vamos Vamos a ver Por qué Te tatuas Diz Güey Yo ando buscando Un vaina A verlo aquí Güey Gruero Yo necesito Ahí A ver Cuanto Cuanto Usted me cobra Pues yo dame un carro A la gasolinera Vamos Vamos a ver Que lo que Él está Todavía Ahí Procesando Venga Vamos A llevarlo Que saque La grúa Ahí El favor Güey Yo necesito Una grúa Roo También Yo necesito Una grúa Dale Dale Para acá Venga Bueno A la Diligencia De la tuya Mi Yo estoy Haciendo La mía Debe A ver No le vamos a mirar Aquí Que hay Que hay Esperen Que me van A Me van A mover Este vehículo De un pronto Ahí Vamos A ver Que lo que Muchachos Pasó Lo que Pasó No hay No hay Ni que Dale No hay Ni que Dale El Que Lo que Lo que Yo necesito Que me Presten Una grúa Mírate El pantalón Que bonita Tiene La grita yo pensaba que le iba a montar la otra bueno ya se van a llevar porche muchachones echame la gasolina claro que si claro que yes claro que yes claro que yes claro que yes que me la den la sangre para ver si soy drogadicto y si soy drogadicto que me fusilen donde que me van a llevar a la penitenciaria espere muchachones que paso algo espere me espere me comando bueno ahora aparte de se van a hacer de cuarto tambien los esta gente de aqui muchachones porque tambien pueden agarrar y buscar y buscar al otro y vayan vamos a subir del aire de una vez tienen aire puesto ahi se arma con una gasolinera esta comando he intentado tumbarme pero no me vendo ese esta como medio perdido creo yo como dice el haitiano muchachones yo creo yo le voy a dar y no voy a coger lucha es que estaba barato cuidado se me lo voy a llamar a esto no tengamos problemas le doy 100 pero 100 balazos ay nene ay nene doy 100 que lo que es run ay doy 100 que lo que es run tranquilo to frio cuantos quieres prestatelo de una vez cuantos que? asi que aqui andamos run cuantos que? ¿Cuánto tú quieres? Vamos a pasarte 100 millones Y me das 200 mañana Tíralo para abajo, corre Que lo van a remover el vehículo Tíralo para abajo, sí, que lo van a remover Tíralo, corre Frénalo ahí Está atrancado, está atrancado Está bloqueado y súbete en el carro Está bloqueado, súbase uno de ustedes Que pueda Es como sabe que lo agarramos uno aquí Sí, ahí sí Comando Un chis pa'lante, ahí, ahí Déjalo ahí No, no, no Pa'lante, dale pa'lante Un chis más Ahí Ahí está bien Más o menos Bueno, ahí está bien O le faltó Dar un chis más Pero espérese, espérese Güey Yo creo que ahí quedó del kilo Yo creo que ahí quedó bien, sí Pero ahí Joder Concho, le dame Venga a pagarle ya Como quiera ya Usted resolvió que es lo importante El diablo Devuélvame 45 millones ahí Que me equivoqué Me equivoqué con un cerito Devuelva 45 millones Y quédese con 5 millones pa'lá Quédate con eso que run es rico Yo te lo dejo ahí Voy ron, déjáselo, déjáselo Ay, ñeñe Fue 50 millones Déjáselo, yo te lo dejo ahí Fue 50 millones Yo te voy a dar 100 Yo te voy a dar 100 Déjáselo 100 millones tú me vas a dar Sí, sí, dáselo Para ayudarlo Pero espérate Dame lo primero Pero que Está bien, espérame que vaya a buscarlo, Iván Espérame ahí No se mueva, me Pérez No se podemos ver todavía Muchachones Porque va y Y pasa lo impasable Ahí voy, voy después Andan echando gasolina en él En verdad Él me está preguntando por el carro Muchachones Que si yo voy a salir en su video Dice Emanuel Claro que sí Claro que sí, Emanuel Que lo que dale ahora Ahora El pirulo Es un gante, muchachones Él dice 105 Millonario de verdad, muchachones El hueso 100 millones Gracias, gracias El hueso Millonario de verdad, papá No dije que dije, muchachones Me acabas de dar par de pesos Amén Muchas gracias, amén Muchas gracias por ayudarme ahí, bro Que Dios se lo pague, papu Nos fuimos, mi gente Nos fuimos, claro Demasiado dinero El diablo Me dio 100 millones El tipo Loco Vamos a ver si la gente Están echando la carrera Para allá Para el cruce Bueno, que sí, muchachones Porque si ellos Están echando La carrera Nosotros Y este no No lo vas a poner ¿Cuál? ¿Este? Sí, sí Este es de Tandita ¿Cómo tú lo ves? Muchachos Pero que hacía Ese malvado ahí Ponemos de nuevo Ponemos de nuevo Mediendo los hitos de cabeza Estamos viendo A ver Que es lo que es Muchachos No están los tigres aquí Pero yo en verdad Venía open Era pecho Una carrerita Dame un besito Para atrás Están probando Para acá Está bueno No hay más Nada que enseñarle Porque ya ustedes Vieron que lo que Logramos Reparar nuestro vehículo A mí me hubiese gustado Ponerle otro aro Pero No hay nada mejor Que esos aro originales Esos arritos Se le ven bacano Pero con este Digo ¿Cómo? Con este no Este carrito No coge mucho No, pero a mí ya tampoco Eso dices tú Me he guardado Y nada Y nada mi gente Recordándole Claro que sí Que esto fue En mi servidor Run role play En la descripción Del video Estará lo que es La IP Dicho servidor En este video Muchachones Íbamos a estar echando Claro que sí Lo que es Una carrera Pero lamentablemente No se pudo Así que Como no se pudo Hicimos lo que se pudo Hacer En el momento Run role play on top Y recordándole Que en la descripción Del video De estará lo que es La IP Dicho servidor Nos vemos Hasta la El PP 132 usuarios Conectado Run role play on top Y nos vemos Hasta la próxima Bye Que no me Esperé Que esto Can que yo He hecho Me dio Mucho de K Mucho de M Mucho de todo No, 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 no.